En este caso de una ciudadana costarricense y de un ciudadano hondureño, Melvin Duarte, reunido en este momento en pleno. Sí, muy buen día. En efecto, aún se encuentra en desarrollo esta sesión de pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia en la que se están conociendo varios puntos de agenda, dos solicitudes de extradición entre ellos, una enviada por Estados Unidos, por la Corte de Nueva York, según el dato preliminar que se nos ha suministrado, y otra enviada por Costa Rica. Se trata de una persona del sexo femenino. Aún debemos precisar la nacionalidad de esta persona, que es uno de los datos que debemos corroborar una vez que concluya el pleno de magistrados. Asimismo, se estarán conociendo, se están conociendo dos opiniones que deben ser representadas por la sala penal, una opinión orientada a la ley de acoso sexual callejero, que fue remitida por la Secretaría del Congreso Nacional y sobre la cual se solicita una opinión de la Corte a través de la sala penal. Igualmente, una opinión en relación a la reforma al artículo 6 del Código Procesal Penal, en relación a la cancelación de oficio de los antecedentes penales, iniciativa que fue sometida también el año anterior por un diputado del Congreso Nacional. Igualmente, estará conociendo la opinión de la sala penal en relación a este tema. Los demás son casaciones, cuatro casaciones de sala laboral, tres casaciones de sala civil, entre los puntos de agenda para este día. ¿Hoy se estarían nombrando estos dos jueces que conocerán este proceso de extradición? Hoy se estará tomando la decisión en relación a estos dos expedientes. Una vez que concluya, ya estaremos en la capacidad de informarles con mayor propiedad sobre algunos elementos relacionados a estos temas. Muy bien. Nuestro enlace desde la Corte Suprema de Justicia. A esta hora, Jorge y Carolina, compañeros en estudio, oyentes y televidentes. En breve conoceremos quiénes son estas dos personas que son solicitadas en extradición, una ciudadana costarricense y también un ciudadano hondureño que está siendo solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Retorno con ustedes y pendientes de la resolución que tome este pleno de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Denis Sandino.